Hola chicos estamos con los videos, ahorita vamos a hacer quien es el mejor cantador En esta canción Ahora tu primero En español En español En español En español En español Dime my money, necesito dinero, ya no te quiero, ya no te quiero, dime my money, necesito dinero, ya no te quiero, ya no te quiero, quiero. Nu, si yo, orejes, necesito dinero, ya no te quiero, ya no te quiero. We're about to hear it. Wait, I'm going to cry now. Hair done. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!